Nota del autor El audiolibro que estás escuchando es el resultado de casi 15 años de trabajo como formador de liderazgo en muchas de las empresas que aparecen en la lista Fortune 500, entre ellas Microsoft, GE, Nike, FedEx e IBM. Además de en organizaciones como la Universidad de Yale, la Cruz Roja Americana y la Young Presidents Organization. Aplicando el sistema de liderazgo que enseño en este libro, obtendrás unos resultados espectaculares en tu trabajo y ayudarás a que tu empresa se alce a un nivel completamente nuevo en cuanto a innovación, eficacia y fidelización de los clientes. Además, experimentarás profundas mejoras en tu vida personal y en tu forma de mostrarte al mundo. Una advertencia. El método de liderazgo que estoy a punto de compartir contigo te llegará como un relato. El héroe, Black Davis, su inolvidable mentor, Tommy Flynn, y los cuatro extraordinarios maestros que transforman su manera de vivir y trabajar son personajes de ficción, productos de mi muy activa imaginación. Pero tanto el sistema de liderazgo como los principios, las herramientas y las tácticas sobre los que se constituye son reales y han ayudado a cientos de miles de personas en muchas de las organizaciones más renombradas del mundo a destacar y a ponerse a la cabeza en su campo. Las víctimas se quejan de los problemas. Los líderes presentan soluciones. Yo espero sinceramente que el líder que no tenía cargo te ofrezca a ti y a la organización en la que trabajas. Una solución radical para alcanzar rápida y elegantemente los máximos logros en estos tiempos inciertos y turbulentos que vivimos. Robin Sharma Postdata. Para que tu transformación como líder sea duradera y profunda, visita robinsharma.com, donde encontrarás toda una serie de recursos de apoyo, incluidos podcasts, newsletters, blogs, asesoramientos de liderazgo online y herramientas para formar un equipo de trabajo excepcional.